Música Señores, estamos en la casa Del señor Ramón Antonio Vélez Cumplirá el domingo 104 años Ave María Y miren como está Durito Y acá en San Francisco de Macorís Don Ramón, ¿cómo está usted? Estamos mejor Mejor Usted es un sobreviviente al COVID, me dicen Ah, yo creo que sí ¿Le dio COVID a usted? Ellos dicen que sí Ah, le dio los efectos Y todo esto Yo no conocía cómo era eso Y yo no sé si me ha dado o no Bueno, pero hemos sobrevivido ¿Y ya se vacunó, papá? Me chequearon Doctor Pero no me ha vacunado ¿No se ha vacunado? ¿Por qué? Bueno Pero eso hay que traer A mí Yo no puedo salir Ni siquiera hay patio Porque Con las rodillas no me dejan Pero Pero hay que venir Hay que traerle Vamos a traerle A la persona que vacunan En la casa A domicilio Ajá Bueno, pero usted De los pocos Que hay que cuidar Primero los envejecientes Sí Papá, cuénteme ¿Cuántos hijos usted tiene aún? Bueno, ahora mismo Tengo nueve hijos ¿Nueve hijos? Se murió una Puta, un macho de hombre, papá De la... Eran diez ¿Diez? Sí Ah, pues por docenas aquí Era mejor Se murió una hora Y ahora no, hace mucho Papá, ¿en qué año usted nació? Bueno Los papás mismos me dijeron Que yo nací en el 1917 Ah, pero usted estaba en la guerra En la guerra En la invasión de Estados Unidos A nosotros, ¿eh? Sí ¿Qué añito usted tenía? Yo estaba en la orillita ahí En la orillita, ¿verdad? Papá, pero Aquí en San Francisco O en alguna comunidad De acá De San Francisco Nació usted Y yo nací en la Comunidad de La Bajada Ah, en La Bajada Pero que La Bajada Esto es orgánico Comiendo plátano, aves Bañándome en el río Así fue que usted ¿Cuántos años duró usted Para allá, para La Bajada? Bueno El lugar directamente Onde yo nací Se llama El Mahagual Ah, en El Mahagual Que presidencia a La Bajada Porque de antes Todo eso Contenía La Bajada No había sesiones O bien sea Era una sesión grande Sí, completa No estaba dividida No No había comunidad Señores Señores, es 104 años Y miren cómo mantiene La historia Recogida en su mente Papá, pero ¿Cuál gobierno usted En la adolescencia Vivió? En la adolescencia Cuando ya tenía 17, 10 años 15 Bueno Yo el gobierno Que No llegué No lo llegué a ver Pero eso era Un tal Horacio Vázquez Horacio Vázquez Y un Francisco J. Pernado Sí, sí, sí ¿Cómo eran esos gobiernos? Ladrones Corruptos Buenos Solidarios Criminales ¿Cómo eran? Yo No conocía Esa cosa De ellos Porque Yo estaba Muy pequeñito Muy pequeñito Y entonces En la invasión De los Estados Unidos Ya Hasta que Llegó Trujillo Y lo impusieron ellos Porque ellos Intervinieron Bueno Usted dice que nació En el 17 Entonces ellos Intervinieron en el 16 Hablemos de Trujillo Entonces Ajá Ahí sí Usted Usted era Trujillista Papá Había que ser obligado Había que ser obligado Óigame Eso no había discusión Y la palmita Usted tenía que cargarla Obligado Y cuando usted salía a la calle Había mucho policía Y lo paraban No tanto Pero Porque yo casi siempre Andaba al día De la cosa Álvaro Un hombre correcto Así es que se anda Sí Papá Y es verdad Que la gente Se emborrachaba Y se acostaba En el medio De la calle Con mucho dinero Y no pasaba nada Ay sí No la gente No tenía miedo A nadie Y quien era El único ladrón Que había en ese tiempo Bueno Yo no me doy cuenta Quién era Él fue alcalde Usted fue alcalde Yo Yo no fui alcalde directamente Fue un ayudante Papá Pero usted era un ayudante alcalde Un suplente Un sustituto Ajá Sí Y bueno Y para usted En verdad En verdad Usted cree que el país Necesita un Trujillo Porque estamos En una situación Que ya usted ve Cómo fue que nos dejaron Aquella gente La gente Creo yo Que no aguanta Un Trujillo Ahora ¿Por qué papá? Explíqueme eso Que yo me quedé Como atolondrado Porque la gente Ahora Mata cualquiera No aguanta un Trujillo No ¿Le pasan por encima A Trujillo? Sí Era fuerte Trujillo Era fuerte Pero ahora Yo veo las cosas Aunque sea ignorancia Pero es más fuerte Que Porque ahora Con la violencia Que se hace Quiere decir que Trujillo Era el único ladrón El único violento El único criminal El único violador Porque me decían Que tenía todo eso Pero nadie podía hacer eso Si no Muerto Bueno yo Decían que El vacía Si Papá y que usted Como usted se alimenta Porque 104 años Tiene que tener Una magia ¿Cuáles son Sus alimentos? Yo tengo Una magia buena Ajá Dígame Usted se va a reír Ajá Dígame Yo era un pobre Infeliz Cuando me casé Ajá Pero era honrado Yo era Yo soy católico Católico Romano ¿Y Romano? Sí ¿Eh? Entonces Yo trabajaba Con mi papá Ayudándole Y él me ayudaba a mí Con la familia Después me apareció Hice la familia Sola En una casa Y Trabajando ahí Como Como Dios quería Directamente Vamos a suponer Y entonces Eso es lo que Sí Un hombre honrado ¿Y qué comían Aquellos tiempos Papá y ahora? Ustedes han comido grasa No me diga a mi papá Que con 104 años Usted De que se ha echado En la boca Chicharrón Porque eso mata gente ¿Eh? Eso Eso matará ahora Pero ya Era sabroso Oiga Oiga El hombre comía chicharrón Ay Dios Señores Yo quedo mal Yo Quiero decirle a la gente Que es verdad Que el chicharrón Lo que hace daño Y entonces Cuando encuentro Estas edades Porque así encontré Una señora De 104 años Que en propósito Murió la doña La verdad Celebraba el cumpleaños Todos los años Conmigo Y ella comía chicharrón Al pecho Papá Ay Y carne salada De puerco De puerco De puerco Y ahora papá ¿Qué se come Su chicharróncito También? No Pues la enfermedad Que tengo Y cosas La grasa No consume No Ajá No puedo comerlo Tampoco No puede No puede Estoy tomando Varias papillas Ajá Y luego Me prohíben eso Pero Y usted es un hombre disciplinado Pero yo me como Mi grasita A veces De carne puerco Ay Me gusta Le gusta ¿Por qué es que a la gente Le gusta Ya La persona de edad De su tiempo Le gusta su carne puerco No la vean ni loco La carne puerco Tiene como un gusto Sabroso Ave María Papá Entonces ¿De qué usted sufre? Yo sufro de muchas cosas Ya Primeramente Tengo Una enfermedad Grandísima Que Es 104 años Arriba Oh O se enferme De grande Ay Que pesa Pesa Porque ya usted ve Que no me deja andar No me deja escribir No me deja Usted no escribe ya ¿Y cómo usted mira? No Yo veo Los bultos Ya Pero los ojos De ustedes Yo no los veo Ya Ok Ok Entonces ¿Usted tiene algún problema Del corazón? O el corazón está bueno Bueno Me dije Que sí Porque yo tengo Más chapas Ok Eso Eso Como que uno le pone Una horqueta A una Más De plata Así mismo es Así mismo es Y las piernas Usted me dice Que no puede Caminar mucho Las piernas Las piernas que me Duelen Así Calcio No toma calcio Toma calcio Oh sí Yo tomo calcio Tres veces al día Mucha patrilla Sí 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 Papá Entonces ¿Y su esposa? ¿Eh? Su esposa Bueno Ahí está Ahí está El trato De ella Ah Está ahí Una mujer buena Una moza Bueno Que acaba Para mudar Un pollo Yo la quería Mucho Usted la quería Mucho Y ella me quería Mucho A mí también Y hace cuánto Murió ¿Eh? Hace cuánto Murió Ella debe Tener como Ocho Ocho Y a los cuántos A los cuántos A los cuántos Años murió Bueno Yo lo que le puedo Decir Es que yo Nos casamos Yo tenía Veintitrés años Veintitrés ¿Y ella? Dieciocho Dieciocho Pero 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 Usted se conservaron Papá Porque los muchachos Se iban A los diez años Me dicen Y a los trece Ajá Usted era un hombre De postura Y usted Consiguió una mujer De postura También ¿Y cuántos años Duraron casados? ¿Hasta ahora? ¿Hasta hace ocho? Ayer Pero Yo creo Yo no me recuerdo bien De cuánto fue que ella murió Pero Dios Si se saca la cuenta Se sabe Porque Si yo tenía Dieciocho Ella tenía dieciocho Y usted veintitrés Bueno Pero A la edad de hoy Yo tengo el ciento cuatro Se le puede Veintitré y diecisiete ¿Verdad? Son 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 cuarenta Y del cuarenta Hasta ahora Noventa años Ajá De casados Noventa años Eso es Ave María Usted nunca Dice Cosa de esta Dice Flecha Y cosas Nada de eso A la mujer suya Usted es un hombre Pues déjemele un mensajito A esta gente de ahora Que Que lo que andan es buscando Disparates por la calle Teniendo mujer buena En su casa ¿Eh? Háblele Háblele Como ellos Esperaban en mí Para tener la vida Que tuvieron Así tengo yo La vida de hoy Esperanza En ellos En la benevolencia De que ellos son Porque usted se portó bien Ellos lo cuidan a usted Exactamente Ese amigo viene Desde fuera Venga acá Venga acá Se viene Nueva York A ver su papá Mire A los ciento cuatro años Ajá ¿Eh? Y eso Y los hijos Si como no Como no adelante Entonces vea Si es verdad Que viene a verme Que él En vez de yo De venirme a pedir algo ¿Me trae? Me trae Es decir que eso es Prueba de que Él viene a verme A ver Ese cacarón De viejo Qué bonito Dentro de dos días Vamos a celebrar Ya casi lo estamos celebrando Los ciento cuatro años De vida Wow De don Ramón Vélez Nuestro padre Un orgullo Para nosotros Como papá Hay poca gente En la vida No porque Tenga ciento cuatro Sino el ejemplo Que ha dado A los hijos A la familia A la sociedad Ha sido un servidor público Durante toda su vida En la comunidad Papá fue catequista Desde los diez años De edad Hasta nuestro día Única mujer Únicos hijos Wow Un matrimonio perfecto Nosotros Nos sentimos orgullosos De tener un padre Como Ramón Vélez Y también Siempre fue un ejemplo Para nosotros Y para la comunidad Entera también Sí así Y gracias a ti Dale Y gracias a ustedes Bueno Como no Como no Un placer de verdad Para mí es un honor Estar acá Al lado De don Ramón Antonio Vélez Aquí en la En la Jennifer ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Es de Ercilia Pepi Papá ¿Sabe? Sí Ciento cuatro años Señores Celebrando Y noventa años De casado Con la misma mujer ¿Qué ejemplo? Papá Ahora que están Matando a las mujeres Agregiéndolas ¿Eh? Y cómo usted la amaba Cómo usted la recibía Porque hay que tener Algo para Para encantar Y cómo ya le encantaba A usted Muy bien Era una vida Ejemplar Por eso mismo Están ellos Narrando la vida Que tuvimos Porque fue un ejemplo Y Si se puede Yo quiero interrumpir En la persona En la persona de Ale Yo hacía tiempo Que estaba Pues Ve La persona de Ale Muchas gracias Porque los noticieros Que tengo De usted A mí me encantan Yo estoy junto A su idea Porque Me gusta ver El hombre valiente Yo tengo Yo tengo Uno nieto Y a esos nietos Les he pedido A dos El retrato De Que están En el ejército Hay una muchacha Que es hembra Por ejemplo Porque si Una muchacha Porque es hembra Sí, claro Ahora mismo Creo que Un sargento No sé En qué grado En el ejército Y también Ahora hubo Otro nieto Que se Inició También Al ejército De los Estados Unidos Oye ¿Cómo es? Y me gusta Siempre me gustaba El ejército Yo cuando Estuvimos Yo hice El servicio Militar Usted lo hizo Papá El servicio Militar Aquí se dejó Eso Era obligatorio El servicio Militar Cuando Trujillo Era obligatorio O sea Eso Sí Porque tenemos Frontera Cuando tenemos Frontera Tenemos Un país Al lado Que tenemos Que estar preparados Hasta asombrados De la misma sombra De nosotros ¿Verdad papá? Así vivía Trujillo Exactamente Espantado Y ha dietrado Y ha dietrado Oye ¿Cómo es? Papá Muchísimas gracias De verdad Usted nos ha dado Mucho Bien Señores Hay que repetirlo 104 años Cumple el domingo Un ejemplo En la comunidad Un ejemplo En la familia Que Dios me lo bendiga A don Ramón Antonio Vélez 104 años Ramón Antonio Vélez Burgos Con una mente Muy clara Gracias a Dios Gracias al Señor ¿Y qué comió Ya? ¿Ya comió? Sí Ya comen ¿Qué comió Papá? Comé Arroy Es decir Un moro ¿Se comió un moro? ¿Con qué papá? Mire Si usted viera Eso Una ensaladita De Asadura De 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 Pollo Vamos a poner Y asadura De pollo Pero oiga Esa mujer que hace eso Eso encanta Y comer Esa Como ese Mangucito De Ay mamá De Esa Dura Papá Tiene sabor ¿Eh? Ave María Muchas gracias papá Por permitirnos Permitirnos Estar en su hogar Nosotros a través Del canal de YouTube Alex Díaz Paulino Y el programa Sin Límites Estamos en esta Transmisión Esta entrevista especial Regresamos 9 3 2 Música 1 Música Gracias.